Aquí sentada, reflexiona cada momento que camino contigo, amistad. En la sonrisa, en la historia, en lo bello de tus palabras que ocupan los cuerpos de personas maravillosas, sea un instante, amistad o un siglo eterno. Tú me haces vivir en las culturas de los demás, sus costumbres, sus errores y sus sueños. Y nos haces cometer locuras, y nos haces cometer errores, y nos haces felices, tristes y amargados. Pero sin embargo, vuelves y nos alegras la vida, amistad. Sea por un rato o para siempre. Gracias a ti, amistad, encontramos familia. Que quizás no esperábamos, que necesitábamos, o que simplemente complementaron con nuestros seres familiares. Y lo mejor, es que vienes en todos los tamaños, en todos los colores, y en todos los lenguajes. Hasta en todas las especies. Gracias a ti, amistad, porque nos has dado la capacidad para afrontar con felicidad el mundo en el que vivimos. Porque me has dado menos preocupaciones y más emprendimiento, para crear un mundo mejor juntos. Que bonito es conocerte, que bonito es tenerte, perderte, volverte a encontrar. Adiós, gracias, y nos vemos después. Hola gente, ¿cómo están? Y empecé este video un poquito diferente, pero me alegro de pronto que les haya gustado el tema de hoy, que es sobre amistades. Pienso que las amistades son muy importantes en la vida, por lo que te llenan de alegría. Y porque el universo te manda a estas personas con las que puedes dialogar y hablarte, lo que sea, y lo que te imagines, de reír, de soñar, de crear. Entonces, es de pronto algo que uno no lo piensa, o no lo ve como importante, pero sí lo es. Entonces, espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado, y nos vemos en el próximo video. Chao. Oye, oye. Chao.